Bien, y volviendo a temas locales, mientras muchos habitantes de Arkansas se están limpiando y recogiendo escombros después de una tormenta que generó tornados mortales, destruyó hogares y cortó la energía para decenas de miles de personas, el Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado que uno de los tornados que azotaron a Decatur o Decatur fue el más amplio registrado en el estado. Según un informe, el tornado comenzó en Oklahoma alrededor de la 1 de la mañana y terminó en Decatur alrededor de la 1.20 de la mañana. El tornado luego recorrió 7,9 millas y tenía más de 1,8 millas de ancho, unas 13,200 yardas y con vientos de hasta 154 millas por hora. El récord anterior tenía 2.900 yardas de anchos. El tornado permaneció estacionario al norte de la autopista 102, destruyendo más casas y arrancando árboles. Bien, y precisamente se ha dado a conocer que una persona más ha fallecido a causa de esas fuertes tormentas, alzando así la cifra a cinco muertos. Las autoridades dicen que la persona que murió era un guardia vía y que presuntamente murió tras un ataque al corazón luego de estar trabajando bajo el sol. Lamentable.